En portuguesa avanzamos en materia de obras. El gobierno bolivariano entregó las nuevas áreas de emergencia y cuidados coronarios del Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos en Araure, obras de rehabilitación, acondicionamiento e impermeabilización en su totalidad. Se reinauguró el ambulatorio en la parroquia Río Carigua, del mismo modo iniciaron los trabajos de recuperación en el búnker oncológico del Hospital Dr. Miguel Hora de Guanare. Simultáneamente se trabaja en los centros de salud como el Hospital Dr. Oswaldo Barrios y el CDI Padres Teller en Píritu, CDI El Progresos y Leonidas Ramos en la Ciudad Capital y El Playón en Santa Rosalía. En el marco de los 328 años de Araure se entregó la primera fase del programa Una Moto para Todos a los habitantes de la zona alta del municipio, un techo para todos destinado a las familias araureñas, asimismo transformadores, luminarias LED y sistema de adopción de agua potable en barrios, caceríos, poblados y las avenidas principales. Se avanza en la local 001 Biscucuy Guanare con la construcción de gaviones, corrección de las fallas de borde, canalización, colocación de material asfáltico, mantenimiento y limpieza de las vías. En Ospino se construye el puente tipo cajón en la avenida Pedro Pérez Delgado, así como el sistema de drenaje de esta importante arteria vial. En San Genaro de Boconoito seguimos con el puente sobre el Caño Cantarrana donde se canalizó su cauce. La fiesta del agua ha logrado intervenir 192 pozos, sumando millones de litros de agua a las comunidades portuguesañas, además de ocho perforaciones nuevas en los municipios Guanare, Araure, Paez, San Genaro y Sucre. Igualmente se totalizan 1.259 reparaciones atendidas a través del Plan Cero Botes. En materia de vialidad, por medio del Plan Cero Hueco se han tapado 28.935 huecos con la colocación de más de 21.000 toneladas de asfalto en autopista José Antonio Paez, Guanare, Araure, Paez, Turén, Agua Blanca y Sucre. El mandatario estadal entregó la consolidación de la Comunidad 04 de febrero en Araure con la colocación de más de 2.000 toneladas de asfalto, construcción de aceras, brocales e iluminación LED a través del programa Mi Barrio Bien Asfaltado. Amor y compromiso es lo que nos mueven, por lo que seguimos realizando jornadas quirúrgicas en diferentes patologías. Del mismo modo, la fiesta del bienestar social brinda atención integral a las familias portuguesañas. En Paez se realizó marcha del Poder Popular. Activadas brincó miles de salud en portuguesa, fortaleciendo el Plan Nacional del 1x10 del Buen Gobierno. Sedeño asistió al Congreso de la Nueva Época de Venezuela con los movimientos sociales en la ciudad de Caracas. Además sostuvo importante reunión con el presidente de PDVSA, Azurubal Chávez.